Nosotros estamos trabajando con una agenda abierta, programada para todos y cada uno de los gobernadores de las distintas jurisdicciones de la República Argentina, de distintas provincias. Por lo tanto, tenemos una agenda que va increciendo respecto a esa convocatoria. Digo porque algunos dicen que no nos han convocado todavía, pero esto formará parte del proceso de convocatoria. Me parece que eso es muy importante plantear lo que significa para nosotros la ley responsable del Estado. Primero, por la defensa de la autonomía del derecho desde el punto de vista de la no incorporación al Código Civil. Entendemos claramente también por la defensa del federalismo en virtud del artículo 121 de la Constitución Nacional. En segundo lugar, en virtud del largo tratamiento de 150 jurísticas que han participado, de 30 comisiones especiales, de más de mil ponencias a lo largo y a lo ancho del país, creemos nosotros que tiene el consenso necesario para que ahora sea revisada por la Cámara de Diputados de la Nación el año próximo. En tercer lugar, quiero transmitir que la Presidenta de la Nación se ha comunicado ayer con Enrique Peña Nieto, que es el Presidente de México. Esta negociación tripartita entre los gobiernos de México, de España y de Argentina, tendrá seguramente hoy la posibilidad de una comunicación con el titular del gobierno español, Mariano Rajoy. Y nos parece que es muy importante a partir de ahora un inicio de la negociación que tiene que ver con garantizar que este preacuerdo se convierta en acuerdo de partes, de manera que es muy trascendente lo que ha ocurrido. Cuando se hace un preacuerdo y existe ratificación por las partes, a partir de ahora hay una negociación que tiene que ver con aspectos financieros y legales pormenorizados. Yo creo que esto es muy importante y eso ha sido una impronta a la Presidenta de avanzar claramente en este proceso de negociación. Nosotros vamos a ir al Congreso, vamos a exponer entre 20 y 40 minutos un sistema muy simple de interacción entre el oficialismo y la oposición. Para cualquier tema, con agenda abierta. La verdad es que si la oposición... La oposición lo que no puede protender es que lo que ellos digan sea palabra sagrada. Es decir, la democracia se basa precisamente en aceptar las diferencias. En consecuencia, nosotros tenemos una oposición respecto a los temas. El diálogo no significa necesariamente consenso. Se lo he transmitido claramente a los senadores ayer, se los voy a transmitir a los diputados. Es muy bueno y legítimo que cada uno tenga diferencias. Pero vuelvo a insistir, el diálogo no significa consenso de un modo inmediato.